¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Eli! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos en cuenta ¡Gracias! 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 ¡Bien parado! ¡Gracias! 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 ¡Hongra! ¡Hongra alta sin falta! ¡Hongra alta sin falta! ¡Gracias! 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 ¡Ocho, ocho! ¡Bien, diez! ¡Pico, cuatro! ¡Bien, пять, cuatro! ¡Bien, despedidos! ¡Bien, diez! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por atrás! ¡Zero Jardón! ¡Vamos por atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!